Buenos días Mabel, buenos días también a la audiencia, a los compañeros que están contigo en la mesa. Ayer a las 2 de la tarde este hospital vivió su situación más crítica, cuando la empresa que le provee a ellos oxígeno les decía, les comunicaba oficialmente señores, no podemos hacer más recarga y sin duda alguna los médicos se alertaron con esto porque este oxígeno hoy da vida, es vital para los pacientes. No pueden estar ni un minuto sin esto. Entonces se empezaron a rebuscar y esta planta de oxígeno que fue construido prácticamente en tiempo récord fue lo que salvó y está salvando hoy en este momento de los caños de los tubos que bajan de acá de la azotea del hospital de Villa Elisa, está yendo directamente ya abajo hasta donde están internados más de 60 pacientes con enfermedades respiratorias diagnosticadas con COVID-19. Estamos con la directora del hospital de Villa Elisa, la situación crítica se vivió ayer en horas de la tarde cuando fueron informados de que no podían ser más recargados los galones. Buenos días. Buen día, sí, así mismo, ayer en hora de la siesta más o menos nos fuimos con nuestros 30 galones como todos los días hacemos cada tres horas a recargar y ya nos informaron que ya nos iban a recargar. Bueno, 480 litros cúbicos nos decía que es lo que provee esta planta. 480 metros cúbicos por día. Por día. ¿Eso abastece para cuántos pacientes, doctora? Bueno, esto va a estar abasteciendo este pabellón 2 que está acá arriba, que tiene 23 bocas de oxígeno. Serían 23 pacientes que dejarían de utilizar balones y estarían utilizando directamente el oxígeno que sale por las bocas que tienen conectadas en su cabecera. Gracias, doctora. Entonces, Mabel, ellos fueron informados por... La empresa es la oxígena, doctora. Así mismo. La oxígena de que no iban a poder ser recargados los balones de oxígeno y se encendió la alarma. Y me decía el intendente que recibió la llamada a la directora y esto se tuvo que acelerar. Intendente, buen día. Buen día. Bueno, esto realmente ayer a la mañana los técnicos encendieron la máquina, pusieron en funcionamiento, estaban calibrando, estaban viendo la pureza del oxígeno. Estaba en funcionamiento y gracias a Dios teníamos preparado porque la falta de oxígeno que sufrimos ayer fue desesperante. Y a raíz de que esto arrancó a la mañana, ya estaban condiciones de conectar. Nosotros conectamos a estos tipos 4 y media, 5 de la tarde. Y ese horario realmente le está proveyendo el oxígeno a todo el pabellón y a otra parte del hospital también. Algo que usted decía, nos dejaron sin oxígeno, nos dejaron prácticamente sin predo aviso. Acá podía morir gente, decía usted, intendente, durante la inauguración. No solamente yo voy a decir, yo voy a decir la directora también. Si dejábamos pasar media hora más o una hora más, yo estaba seguro que íbamos a lamentar algunas vidas porque hay gente que depende directamente del oxígeno. Y nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para que no le falte oxígeno a los pacientes y mucho menos medicamentos también, ¿verdad? Entonces la empresa privada, que es una empresa criminal, yo le estoy llamando, le dejó sin oxígeno a muchos pacientes que hoy están necesitando. ¿Esto cuánto costó el dinero del municipio de Villa Elisa? Esto costó 100 mil dólares. Nosotros hace aproximadamente un mes tuvimos el mismo inconveniente cuando también vino la municipalidad a agarrar los balones y llevaron a IPES a recargar. Desde ahí nos pusimos en campaña y adquirimos esta planta y hoy a un mes estamos inaugurando. Por esa misma razón de logística y de incumplimiento de la empresa, nosotros decidimos que el hospital debería tener su propia planta de oxígeno. ¿El municipio incluso recurrió a endeudamiento, a préstamos, decía usted, para poder cubrir esto? No, 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 no. Realmente fueron recursos propios. Teníamos esa plata destinada para otro proyecto en obras. Hemos prorrogado eso y hemos adquirido esta planta. Gracias. Intendente Mabel, entonces se inaugura, esto se tenía que inaugurar recién mañana, pero lo adelantaron, incluso fue inaugurado ya ayer en horas de la tarde y empezó a salvar vidas en este hospital, la cual dependen hoy 60 pacientes que están abajo en uno de los pabellones intubados y esto le da vida. Y esto ahora está salvando y esperamos que más municipios repliquen esto porque las empresas proveedoras del sector privado de oxígeno hablaban de que prácticamente también están teniendo inconvenientes. Alrededor de 250 millones de guaraníes es lo que está ahorrando con esto. El Ministerio de Salud aclaraba también desde la Intendencia, entonces ellos esperan que ese monto de dinero se utilice para abastecer de insumos, medicamentos, equipamientos a este hospital de Villa Elisa que hoy está batiendo récord en gestión tanto administrativa de la Intendencia como de este hospital para tratar de salvar más y más vidas, no solamente a gente de Villa Elisa, sino prácticamente a varios, de varias ciudades del Departamento Central Mabel.